A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones con la conducción del Dr. Patricio Pico. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. La pérdida constante de la paz social como resultado del avance de bandas narco-criminales que han sembrado verdadero pánico en la población ecuatoriana es seguramente el factor negativo de mayor relevancia a lo largo del año que fenece. Miles de compatriotas han perdido la vida en esta lucha que enfrenta a bandas narco-traficantes que luchan precisamente por mantener sus territorios. Si a eso le sumamos la pérdida de empleo y trabajo y la creciente, el ensanchamiento de la frontera de la pobreza, la aplicación también de la muerte cruzada como primera ocasión en la historia del Ecuador, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el triunfo del joven candidato Daniel Novoa Asín, el distanciamiento entre Novoa y la vicepresidenta Verónica Abad, el caso metástasis que desnudó el nivel de penetración de las narcomafias en la institucionalidad y el acuerdo lleno de opacidad en la asamblea entre ADN, Partido Social Cristiano y el correísmo marcan seguramente los hechos más importantes del año que termina. En esta noche tengo el agrado de recibir en el programa al doctor Hugo Espinto Bar, experto abogado en materias no solamente de orden penal sino también en temas de seguridad. Le pido al doctor Hugo Espinto Bar hacer una reseña de lo que considera los hechos más preocupantes de este año violento que termina. Buenas noches doctor, bienvenido. Doctor, siempre un honor estar en su programa, realmente este año 2023 ha sido un año atípico para el Ecuador desde muchos puntos de vista de diferentes aristas. La primera de ellas es el colapso total de la seguridad pública, no existe una planificación, un plan de seguridad claro o a la vista cuando esta es la primera preocupación de los ecuatorianos. Tan grave colapso total. Sí, de hecho llegamos a este momento a cifras de 44.8, 44.9, muertos por la tasa de 100.000 habitantes, siendo una de las más altas del mundo, me parece que es la quinta más alta del mundo. Lo que nos deja es que el Ecuador ha ido degradando sus condiciones de seguridad, seguridad, no solamente seguridad física, sino inclusive seguridad jurídica. Ya no es un tema solamente de una pugna de bandas que se matan en las calles, donde el daño colateral podemos ser cualquiera de los ciudadanos. Y es un tema del día a día, de las vacunas, de los secuestros express, del secuestro de vehículos, de los robos express, igualmente de acciones delictivas por el control de territorios que están aupados justamente bajo la protección de estos grupos de delincuencia organizada, que como se saben violentos, prácticamente la ciudadanía ha quedado en indefensión a favor. Usted dice, doctor Spín, que estamos en un momento de una inseguridad global, de una inseguridad integral. Esto implica inseguridad jurídica, inseguridad laboral, inseguridad social, inseguridad de todos los aspectos y, por supuesto, esto presiona a la economía para provocar una crisis integral. Efectivamente, hemos visto como, por ejemplo, se ha degradado la posibilidad de las personas que vivían de los feriados, del comercio de temporada, que hoy están totalmente colapsados. Es decir, no hay una movilidad segura y eso imposibilita que existan turistas en las playas, justamente cuando eran los momentos que permitían una reactivación económica en los sectores más deprimidos de la costa, que vivían del comercio, de la venta de alimentos de una manera legal, lícita. Estas personas, al no verse involucrados, al no tener un ingreso lícito, muchos de ellos se han visto tentados por buscar alternativas que están reñidas con la ley. Y vamos un poco más allá. Ha habido colegios, por ejemplo, en Durán, donde tuvieron que cerrar por la penetración de la venta del microtráfico dentro de los colegios, convirtiéndose en verdaderas bodegas de almacenamiento del microexpendio de drogas en diferentes zonas de Guayaquil, principalmente, pero de todo el resto del país, con una afectación en los colegios fiscales, con la poca o nula intervención de parte del Ministerio de Educación, en esa época liderada por la señora ministra Brown, que inclusive sacó un acuerdo ministerial que limitaba la capacidad de acción de la policía del interior de los centros educativos, lo cual sonaba realmente un sinsentido, cuando en realidad lo que se busca o la intervención de la policía no es maltratar a los estudiantes o adolescentes, más bien es garantizar su seguridad y su integridad. Pero lamentablemente ha habido un sinsentido de la seguridad pública que nos ha llevado a esto. Doctor Espín, ¿usted considera que existe una competencia entre la inseguridad, entre la violencia criminal y el decrecimiento de las condiciones económicas de un país? Esto es, ¿la falta de seguridad integral empuja a una mayor situación de catástrofe en lo económico? Por supuesto, doctor. Si nosotros vemos el ejemplo de Haití y de los países centroafricanos, precisamente la inseguridad, la presencia de señoras de la guerra, de grupos de delincuencia organizada, imposibilita el ingreso de inversión extranjera, de inversión nacional. Si no podemos movilizarnos con seguridad entre Quito y Guayaquil, las dos principales ciudades del Ecuador, sin que corramos el riesgo de ser secuestrados en los pasos laterales de Quevedo, que no seamos interceptados en los cruces de Santo Domingo de los Áchilas, que no tengamos inconvenientes en la bajada del noroccidente, evidentemente la posibilidad de desarrollo del país está totalmente limitada, está conculcada por esta inacción o por esta falta de acción del Estado. Y hay que tomar en consideración que el gobierno anterior ofreció más de 1.200 millones de dólares de inversión logística y de reactivación del sistema de seguridad, principalmente con un fortalecimiento a la policía. Luego de dos años de gobierno de 900 días donde se presentaban una serie de logros y precisamente donde se hacía referencia a que se ha fortalecido el sistema de seguridad, seguimos viendo patrulleros vetustos, totalmente obsoletos, que son lo único que tiene la policía para movilizar. Sin duda, doctor, sin duda. ¿El crimen en contra del candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, es el hecho que está en la parte más alta de los actos de criminalidad y tiene vasos comunicantes con las narcomafias? Yo creo que va mucho más allá de eso. Si nosotros hacemos un análisis un poco más profundo, vemos que el crimen del candidato a Fernando Villavicencio evidencia la inactividad del centro de inteligencia del Estado, evidencia la falta de una capacidad real de preparación y de prevención en lo que se llama inteligencia predictiva, inteligencia que tiene que recabar informes de información de relevancia para precautelar la vida de funcionarios públicos, de los ecuatorianos en general, pero de aquellos que tienen una relevancia dentro de la sociedad como acto primigenio de la seguridad pública. Todo esto evidenció precisamente que hubieron errores en el sistema de inteligencia, en el sistema de seguridad directa, en el servicio urbano. ¿Serán errores o será que el narco Estado también cumple un papel? Donde nosotros vemos que estos errores pueden cambiar totalmente este rol y pueden convertirse en algo mucho más grave, es precisamente cuando está allá y expone públicamente a la señora Fiscal General del Estado este nuevo caso de escándalo. El caso metástasis que lo que hace es desnudar la manera como ha penetrado la narcomafia en la institucionalidad. Incluso hablamos de la policía, de las Fuerzas Armadas, de la justicia, de la fiscalía, de algún medio de comunicación digital. En fin, una penetración agresiva. ¿Usted conecta todo esto dentro de los espacios de su análisis de que el Ecuador vive en una falta de seguridad total? Yo voy más allá. Nosotros hemos visto que en el caso metástasis de evidencia, que hay vasos comunicantes entre el narcotráfico, la policía, la justicia, los abogados en libre ejercicio y ciertas instituciones del Estado. Pero hay que entender que ninguno de ellos se mandaba solo. Todos estos dependían de un gobierno central, informaban y conocían lo que se venía dando. Doctor Espín, usted es un hombre absolutamente íntegro y valiente. ¿Usted cree que todo esto comenzó desde la época del correísmo? Yo creo que esto viene naciendo, es decir, su génesis se encuentra hace 15, 16 años atrás, pero es del génesis. El desarrollo que ha venido dándose ha sido justamente por la incapacidad de los gobiernos de tomar decisiones y de poner personas que realmente... ¿Sólo será incapacidad o habrán otro tipo de intereses? El caso metástasis es de evidencia que hay intereses diferentes y que hay una penetración del narcotráfico en el Estado como tal, lo cual no convierte al Ecuador en un narcoestado, pero sí está en una condición en la que se requiere una intervención. Es un paciente en este momento en cuidados intensivos. Si no se toman decisiones oportunas y claras y bien estructuradas por profesionales que realmente comprendan la óptica de la seguridad, no como un tema puntual, no como un tema de manejar una empresa de seguridad, de manejar un espacio desde el punto de vista jurídico de muy buen nivel. Yo creo que la doctora Alexandra Vela, una jurista de primer nivel, pero que quedó muy pequeña para el puesto que implicaba el manejo integral de la seguridad y el entender cuáles son las verdaderas lógicas con las que se maneja la policía y cómo se maneja también la delincuencia. Quiero pedirle la licencia al doctor Spintobar para hacer un ejercicio sencillo frente a la preocupación que tenemos de la falta hasta ahora de la designación de la cabeza de lo que significa la inteligencia del Estado, de la falta de la designación de un ministro de seguridad, del ministro del interior, de la falta del nombramiento de un director del sistema carcelario que ahora se ha convertido en oficinas desde donde operan estas narcomafias. Si el doctor Hugo Spintobar fuese el ministro del interior, cree que hay posibilidades de revertir, de lograr mediante acciones concretas, detener el avance narco-criminal y buscar la devolución de la paz social. Efectivamente, como yo decía, esto es un paciente en terapia intensiva. Esto significa que tomando decisiones adecuadas, correctas y además radicales, se puede recuperar el Estado. ¿Cuáles son esas decisiones adecuadas, correctas y radicales? La primera es entender que el ejercicio de un cargo para el cual uno no está preparado es la primera forma de corrupción. Sin duda. Y cuando se ponen a personas que llegan a tener una curva de aprendizaje dentro de un gobierno de 18 meses, ya estamos en un primer acto de corrupción. Clarísimo. La segunda. Segundo, hay que delimitar y debilitar las economías criminales. Un hecho que es fundamental es millones de millones de dólares no pasan desapercibidos dentro de la sociedad. Nosotros podemos identificar claramente las fortunas mal habidas y hay la necesidad de una intervención directa, no solamente lírica, sino una intervención directa por parte de la UAFE, de la ULA y de la misma Fiscalía. Tercera. El fortalecimiento del sistema de seguridad, tanto de policía como de fuerzas armadas, para que tengan una presencia real en la capacidad de movilidad y operación. ¿Comenzando por una depuración? Es fundamental la depuración. De hecho, una de las cosas fundamentales es no tener personas que están cuestionadas en los diferentes cargos. Como usted mencionaba, el Centro de Inteligencia del Estado no puede tener a ninguna persona que tenga un cuestionamiento, por pequeño que sea, porque maneja toda la información sensible del Estado. Puede ser un gran profesional, pero si tiene un cuestionamiento, si tenemos alguna situación del pasado que tenga esta limitación, automáticamente debe ser descartada. Doctor Espín, vamos al cuarto punto y le pido abordar el tema tan delicado del sistema carcelario, en forma sintética por el corto espacio del programa. Ha sido ya designado el general Luis Eduardo Saldumbide como el nuevo director del SNAI. ¿General retirado? General retirado del Ejército. Ya. Él fue una persona que ha tenido una trayectoria, digamos, impecable dentro de la policía, además es abogado, tiene un ejercicio profesional. Me dice del Ejército, pero me dice que ha tenido una trayectoria destacada en la policía. Perdón, destacado, siempre tengo la policía presente, destacado dentro de su ejercicio de Fuerzas Armadas, es una persona que creo que está queriendo hacer cambios sustanciales en el sistema de... ¿Qué haría el doctor Espín si fuese ministro del Interior? Lo primero es eliminar el co-gobierno de los privados de la libertad, porque realmente no puede... ¿Hay un co-gobierno? Hay un co-gobierno. ¿Qué es esto? Esto significa que ellos determinan cuáles son las estructuras dentro de cada uno de los pabellones, por eso en los últimos años, cada vez que ha habido una masacre... Esto es increíble, esto es increíble, intolerable, intolerable. Los pabellones están clasificados por los grupos delictivos, entonces el pabellón 1 está entregado a los lobos, el pabellón 2 está entregado a los águilas, el 4 los fatales, el 5... Lo que acaba usted de señalar se ve claramente en los famosos chats que ha revelado la Fiscalía General del Estado, luego del mega operativo más importante que registra la historia del Ecuador y cuya acción valiente y decidida de la doctora Salazar Méndez ha determinado el apoyo a la tarea de la fiscal del Estado. En esos chats se revela cómo desde la cárcel Norero Tigua daba órdenes, establecía incluso disposiciones para que asesinen a determinadas personas. Cuando usted se acerca a la cárcel, doctor, su teléfono es automáticamente bloqueado por los inhibidores de señal. ¿Externamente? Sí, externamente. ¿Pero ellos usan? Hay ventanas en las que se eliminan estos inhibidores y se hacen todas las llamadas y estas ventanas son designadas por gente que está dentro y fuera de la cárcel. Técnicamente se llaman ventanas estos. Sí, porque se abre por un tiempo, se corta el inhibidor y permite ser llamadas. Y todo eso debe tener un costo. Todo tiene un costo y además el ingreso de celulares es toda una mafia interna. Quienes manejan los celulares, el tiempo de uso, los minutos que se les asignan, más las operadoras conocen desde dónde vienen esas celdas. Entonces la intervención en el sistema carcelario debe ser total. ¿Qué otra medida, doctor Espino? No generar opciones que son populistas. Por ejemplo, las barcazas de carcelarias. Realmente es un dolor de cabeza en ningún lugar del mundo se han podido mantener por los altísimos costos operativos y de logística. Ingresar y sacar detenidos todos los días desde una barcaza es un tema de una... Es mucho más razonable hacer centros de privación de libertad y ojalá de rehabilitación social más pequeños. Sí, de hecho el concepto es no tener bodegas humanas de rehabilitación social. Lo que nosotros tenemos en este momento y el concepto de las barcazas es una bodega humana. Y nosotros no tenemos como país ni siquiera el concepto, porque esto es una grave violación a los derechos humanos. Una persona que está privada de su libertad está en un estado de doble vulneración, pero que implica que tiene que ser un ente productivo aún estando privado de la libertad. Para eso tiene que haber talleres, para eso tiene que haber actos ocupacionales que le permitan generar un grado de capacitación, cualquier oficio, en los niveles en los que existen personas sin ningún tipo de actividad lícita que realizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cumplen una pena y regresan a delinquir. Tiene que haber una generación de alternativas de trabajo. Tiene que haber una alternación de autogestión para que las cárceles no sean de un costo elevadísimo para el Estado ecuatoriano. Cada privado de la libertad cuesta al Estado cerca de 700 dólares mensuales. Tenemos 33 mil privados de la libertad en este momento. Generemos los números sobre estos valores. Y ellos no devengan de ninguna manera, no trabajan. No hay actividades generalizadas, preestructuradas y establecidas. Lo que tenemos es, como decía, un sitio donde se guardan a las personas mientras duran los procesos judiciales o compren sentencias. Doctor Espín, una persona de su conocimiento, de su versación, ¿ha sido algún momento requerido por parte de algún funcionario del gobierno para buscar asesoramiento? No. En realidad no hemos tenido ningún acercamiento con el gobierno. Lo que se ha buscado y de alguna manera hemos tenido conversaciones fue con la vicepresidenta de la República en su intención de llevar adelante un desarrollo más armónico del que está teniendo en este momento. ¿Usted cree, doctor Espín, que en un gobierno de media hora de duración, de menos de un año y medio, con campaña electoral incluida y con un presidente candidato, hay todavía espacio para plantear todo un cuadro que mitigue esta situación dramática de pérdida diaria de cientos de vidas humanas? Yo creo que hay que tomar acciones. O sea, el mayor problema que tiene el Ecuador es que estamos llenos de discursos y muchos discursos. ¿Cuál sería su primera acción? Primera. La primera es una reestructuración de la policía en sus objetivos de trabajo. Es decir, no podemos seguir manteniendo una policía comunitaria cuando los policías comunitarios son asesinados en las UPCs. Entonces hay que cambiar el concepto de cómo se debe trabajar en la policía. Una policía mucho más reactiva, una policía más proactiva, una reconcentración de los policías que están dispersos y que no tienen una capacidad operativa como tal, a una concentración para estructurar acciones permanentes de recuperación del espacio público y de recuperación de la tranquilidad social, con la fijación de objetivos, que yo creo que es fundamental. Hasta este momento no hay un objetivo claro de donde se ponga, no una lista de los más buscados, sino de blancos que son de alto perfil, que son los que están dirigiendo los GDOs. Lo que se necesita en definitiva son políticas concretas, grandes objetivos para ir todos en esa dirección. ¿Cuántos elementos tiene actualmente la Policía Nacional? Cerca de 53 mil policías. ¿Cuántos elementos tienen las Fuerzas Armadas, las tres ramas de las Fuerzas Armadas? 36 mil. Menos que la Policía. Entre las tres, sí. Entre la Policía y las Fuerzas Armadas se podrá llevar adelante una serie de operativos, pero que tengan objetivos concretos que no sean solamente para que se les vea en las calles paseando, sino con objetivos concretos, con una debida organización, orientación, estudio de para qué, de cómo, de cuándo, de dónde, de por qué. La Policía maneja mapas térmicos, que es identificar las zonas de mayor conflictividad o donde existe mayor recurrencia de ciertos tipos de delitos. Si tenemos identificado cuál es la recurrencia de los delitos, es lógico intervenir con inteligencia para poder identificar las estructuras delictivas que están detrás de esto e irlas neutralizando sistemáticamente. Pero vemos que también, estando penetrada la Policía, hay elementos, estoy seguro que es una minoría de esos elementos, que son los que dan información. Son los Campana, son los que... Y también ya vimos un ex presidente de la República, Correa Delgado, de Campana, con un tuit diciendo, cuidado, va a haber un gran operativo. Eso en sí es un delito también. Sí, de hecho lo advirtió la Fiscalía. Pero hay que entender una cosa, la Policía, con todos los problemas que puede tener y la necesidad de depuración permanente, es la única estructura que está obligada por Constitución a darnos seguridad. Sin duda. Si nosotros perdemos el concepto de cuál es el trabajo de la Policía, estamos perdiendo años de trabajo y de... Hay que recuperar ese concepto, hay que repotenciarlo, pero eso se hace con gente que conozca, con gente que realmente se ponga, se ponga detrás de su hombro esta tarea muy grave, muy delicada, pero muchas veces hay una situación que combina o de falta de conocimiento o de otro tipo de intereses o los dos que se unen y provocan problemas graves. El mayor problema que hemos tenido es que el político que llega a manejar, porque tenemos el Código Orgánico de Entidades de Seguridad y Orden Público, que determinó que es del Ministerio y que libera totalmente, inclusive la parte operativa de la policía. Pero cuando llega un político que no conoce cómo funciona la policía, que no conoce a los policías con los que está trabajando... Está usted reiterando y topando la parte más importante, la falta de conocimiento, la ignorancia, lo digamos así, es lo que provoca esta situación. Y que permite también que ciertos policías que sí están penetrados dentro de las estructuras delictivas, estén en puestos claves donde pueden tener, no solamente funcionar las campañas, sino alterar la seguridad pública. Y que seguimos nosotros calificando el éxito o fracaso de la policía por el número de toneladas de droga incautada. Cuando no existe un laboratorio en el Ecuador que determine la calidad del alcaloide que están incautando. Es decir, nosotros podemos seguir sumando... ¿Y quién determina la forma como supuestamente se destruye la droga incautada? Que es que realmente es droga. Entonces hay que ver si es que lo que se está destruyendo tiene menos del 5% de alcaloide, lo que se está capturando son señuelos. Y por eso se entendería que una estructura criminal que pierde 500 toneladas de droga, que a saber son más de mil millones de dólares, no tenga una respuesta violenta dentro del Estado tan grande. Entonces hay que entender que las lógicas son mucho más complejas de lo que realmente se dice. Agradeciéndole al doctor Hugo Espinto Bar por su participación en el programa Poder Ciudadano, quiero dejarle en el último minuto de este programa para que nos plantee una visión sintética corta, pero más bien positiva. ¿El Ecuador tiene salida? El Ecuador tiene salida. Tiene la necesidad de una lucha constante. Los ecuatorianos por naturaleza somos resilientes y creemos que se pueden hacer grandes cambios. Este 2024 es fundamental, el decisorio. Si es que el 2024 el Estado, el gobierno, no toma decisiones claras, lo que viene para el Ecuador para adelante es terriblemente nefasto. Nosotros tenemos que entender que hoy es cuando, y yo creo que la voluntad está dada con personas como la Fiscal General del Estado, que ha dado claras nuestras de por dónde tiene que empezar la lucha. Agradezco al doctor Espinto Bar por su participación en el programa de esta noche. Con ustedes nos volvemos a encontrar en el programa Poder Ciudadano el próximo viernes a las 19.30, el domingo 21.30 y luego en redes sociales. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Poder Ciudadano Poder Ciudadano